¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se vengan escondidos! ¡Gracias! 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 Y si sabes querer, en la tienda de la amiga escondida de bailar No en pique de cómo las penas se han de olvidar Salí o cero, salí, salí que te quiero ver Aunque no me intenta pensar y si sabes querer En la tienda la cegada escondida de bailar Escondido a medianoche, escondido a la cara A la ira, a la ira, a la ira, a la ira, a la ira Aunque no me intenta pensar y si sabes querer Suena ese violín, Jorge, para segunda Viene la tienda de noche para mi canto penado El malo que sueño tenga yo lo verá de llorando Salí o cero, salí, salí que te quiero ver Aunque no me intenta pensar y si sabes querer Tu marido y despinado deja pronto de bailar Escondido a medianoche, escondido a la cara Salí o cero, salí, salí que te quiero ver Aunque no me intenta pensar y si sabes querer La raí, la raí, la raí, la raí, la raí Aunque no me intenta pensar y si sabes querer No me pidas, cariño, que me falla en guagua No me pidas, cariño, que me falla en guagua No me pidas, cariño, que me falla en guagua No me pidas, cariño, que me fallece Si sabes querer, carico, que me falla en guagua Ven que me falle in guagua ¡Gracias!